Hola, buenos días. Bueno, ya estamos en la Ipica Nuevo Balbueno. Como sabéis, si os he ido contando en redes, hoy vamos a dar nuestros primeros premios en MV Horses. Son dos premios que vamos a dar especiales en las pruebas de base. ¿Por qué? Porque creemos que la base es fundamental para una buena equitación y creemos que además hay que fomentar una buena monta y un cuidado del animal. No solo sirve el calopar, el ir a por todas en un recorrido, sobre todo en la base. Entonces, los dos premios que vamos a dar hoy son, uno, al mejor binomio presentado, porque como ya hemos explicado, es muy importante la presentación del animal y del jinete o amazona. Y en segundo lugar, el premio que vamos a dar es el al mejor recorrido ejecutado. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa que haya derribado o haya hecho un lazo el caballo, etc. ¿Por qué? Porque nos vamos a fijar en cómo ejecuta el jinete o la amazona el recorrido. Desde la pista de ensayo, porque consideramos que lo que hacemos en la pista de ensayo luego lo vamos a aplicar en la pista de trabajo, o sea, en la pista de concurso. Y bueno, os iremos contando, vamos a grabar un poquito a los participantes, espero poder hacer alguna entrevista a los ganadores y venimos con muchísima ilusión y muchas ganas de iniciar esta nueva aventura de NMV Horses. Hola, buenas, os vamos a presentar esta Kemor KSD, que lo que hace es que tiene el diseño de la palanca es diferente a los de hackemort mecánicos. En este caso, cuando el hackemort entra en línea, la rienda con la palanca, con la muserola, deja de compresionar. O sea, cuando el caballo baja la cabeza y se pone en línea, deja de compresionar, creándose así un contacto en la muserola y actuando como si fuese un sítmico. ¡Uy! ¡Es mi niño hablando a premio! Bueno, ya hemos entregado los premios, estamos con el nuevo carpintero que le hemos dado el premio a la mejor ejecución, porque ha tenido un lapsus que ha hecho un lazo, pero nos ha encantado desde el principio como estaba entrenando, lo bien que estaba llevando al caballo, centradito, y luego en la pista ha hecho lo mismo. De hecho, después de hacer el lazo, ha seguido el recorrido con la misma nanca, con calma y el mismo galope. Y pues por eso le hemos dado el premio. Y bueno, cuéntanos, Ainhoa, qué te parece en MV y el que podamos dar estos premios en el blog. Bueno, pues la verdad es que me ha encantado, porque me iba un poco desilusionada, porque lo del lazo ha sido como una decepción, porque me va bastante bien y contenta, porque llevaba tres meses sin montar, y entonces pues eso ha sido como un premio el que me dais al reconocimiento y bueno, al poder haberlo hecho mejor, la verdad, sentirme por lo menos que me voy contenta de que se ha reconocido un poco el recorrido. Y esto nos da una mayor ilusión y un empuje para seguir a los siguientes sociales y dar más premios a los reconocimientos y no solo a los primeros, segundos y terceros puestos, porque muchas veces es mucho más importante ejecutar bien un recorrido que el que dar primero. Y nos vemos en la próxima edición. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima.